Hace más de 12 años el Grupo de Éxito inició su programa de atención a población vulnerable y dentro de esta población tenemos los desmovilizados. Hoy, y desde ese momento que iniciamos, tenemos una alianza con la ARN, alianza que nos ha permitido tener unos trabajos y unos procesos transparentes, profesionales, humanos. Esta alianza del Grupo de Éxito y la ARN nos permite tener buenos preseleccionados, acompañamiento y ese seguimiento a estas personas para lograr que sean unos mejores seres humanos. La invitación es a que muchas empresas, así como el Grupo de Éxito da la oportunidad, muchas empresas ceden y den la oportunidad a estas personas con estos procesos de inclusión laboral. Gracias por ver el video.